Hola y bienvenidos a este video donde explicaré paso a paso como instalar, configurar y usar Git con el ID Eclipse. Antes de empezar es necesario que tengan su cuenta en GitLab previamente creada, ya que usaremos GitLab como servidor de nuestro repositorio. En la pantalla principal seleccionaremos la opción New Project. Para el nombre del proyecto elegiremos Proyecto-Eclipse. Luego le agregamos una descripción. En este caso, como el proyecto es un proyecto de prueba, escribiremos simplemente lo siguiente. Seleccionamos la opción Privado y presionamos el botón Crear Proyecto. Esperamos un segundo. Y listo, el proyecto ya ha sido creado en los servidores de GitLab. El siguiente paso sería crear el archivo LEM de nuestro proyecto dentro del repositorio. Para eso pinchamos aquí y podemos escribir, en este caso, algo que describa nuestro proyecto. Escribimos luego el mensaje de commit que vendría siendo qué cambios le hemos hecho al proyecto. Y presionamos Commit Changes. Y ahora vemos que se creó el archivo LEM y está dentro ya del proyecto. También aparece quién hizo el commit y el comentario. Ahora vamos al menú Project, que está a la izquierda de nuestra pantalla, porque vamos a crear la copia de la Branch Master, en la cual vamos a subir los cambios. Ya que la Branch Master no debe ser tocada a menos que ya haya pasado por todo el proceso de prueba del proyecto. Pinchamos donde dice Nueva Rama o Nueva Branch y escribimos el nombre Develop, el cual nos indica que es la rama donde se subirán los cambios en desarrollo. Ahora para confirmar que se creó la Branch, presionamos acá y podemos ver que ya están las dos ramas, Master y Develop. Ahora corresponde entonces configurar Eclipse. Seleccionamos el menú Help, luego Install New Software. A continuación escribimos la URL que aparece en el video, la cual es para descargar el plugin eGit, el cual es Git para Eclipse. Seleccionamos todas las casillas y presionamos Next. En este momento yo no puedo hacerlo porque ya lo tengo instalado en mi computador, así que ustedes solamente presionan Next, Next y Finish. Ya está instalado entonces eGit, el plugin que nos permite sincronizar nuestro repositorio en GitLab con nuestro proyecto local en Eclipse. Ahora vamos al menú Window, luego Perspective y luego Customize Perspective. En estas dos pestañas tenemos que activar Git. La primera fue para activar las funciones de Git y la segunda es para habilitar el menú en la barra de Eclipse. Apretamos el botón derecho del mouse en la pestaña del explorador y presionamos donde dice Git Repository. Ahora es necesario configurar el usuario y el correo que ocupará nuestro equipo. Para esto nos vamos al menú Window y luego Preference. Desplegamos el menú Team, Git y luego pinchamos en Configuration. Acá podemos agregar entonces los valores. En Email agregamos nuestro correo que es la cuenta de GitLab y en Usuario nuestro nombre. Una vez asignes los valores, tienes que presionar OK y volver a la pantalla inicial. Ahora vamos a la pestaña que dice Clonar el repositorio y le indicamos la URL del proyecto. Esta URL la entregan al momento de crear el proyecto. La podemos encontrar en esta parte y en este botón podemos copiarla directamente. Al pegarla, Eclipse automáticamente rellena esos valores y acá nos va a pedir que ingresemos nuestro usuario y contraseña de la cuenta de GitLab para poder conectarse. Presionamos Next y el Eclipse se conecta. Seleccionamos solamente la rama Develop que es la que vamos a desarrollar. Presionamos Next y aparece el último menú que es donde tenemos que seleccionar donde vamos a clonar el proyecto en nuestro equipo local. Para mi caso voy a escribir esta dirección que es donde me acomoda organizar el proyecto. Para ustedes pueden elegir la carpeta que más le acomode. Presionamos Finish. Esperamos entonces a que Eclipse clone el proyecto. Y podemos ver en la esquina inferior izquierda que ya se ha clonado. Podemos ver aquí el archivo LM que creamos en un comienzo. Y ahora solamente quedaría crear el proyecto Eclipse dentro de este repositorio. El cual ya está sincronizado con GitLab mediante el plugin EGIT. Asignamos el nombre de un proyecto. En este caso pondremos Aplicación Hotel. Desactivamos la opción de usar una dirección por defecto. Y seleccionamos la misma carpeta que clonó EGIT para la carpeta de este proyecto. De esta manera se va a sincronizar cada vez que hagamos los commits. Seleccionamos Next y Finish. Y ya está nuestro proyecto creado en el repositorio clonado de GitLab. Ahora podemos comenzar el proyecto como cualquier otro. En este caso vamos a crear una nueva clase. La cual la usaremos para comprobar la sincronización con GitLab. De nombre le pondremos Clase Prueba. Voy a agregar acá una variable, puede ser. En realidad pueden escribir cualquier cosa si es solamente para probar. Y le pondré Hola. Listo, lo guardamos. Control S. Y el siguiente paso sería hacer el commit. El cual guardaría los cambios en nuestro equipo local solamente. Vamos acá y pinchamos Commit Change. Ahora tenemos que escribir el mensaje del commit. Este paso es obligatorio. Siempre hay que escribir qué cambios le estamos haciendo. Ahora pondremos esto. Seleccionamos los archivos que han sido modificados. En este caso son todos porque estoy creando un proyecto nuevo. Presionamos Commit. Y el proyecto ya ha sido asignado en el equipo local. Si pueden ver abajo, donde está el repositorio, ya aparecen los nuevos archivos. Ahora el siguiente paso es subirlo al servidor de GitLab con el comando Push. El cual ahora está solamente en este simple botón. Aparece los commits realizados y ya estaba listo. Presionamos OK. Y ahora tenemos que ir a volver a GitLab para confirmar que los cambios fueron realizados en el servidor. En la página principal nos vamos a las branch. Elegimos la rama de develop, que es la que estamos desarrollando. La pinchamos y ya podemos ver que el proyecto efectivamente fue creado y subido a la rama de develop. Podemos hacer clic incluso en la clase que creamos y podemos ver la variable que le asignamos, el string, confirmando entonces que la sincronización ha sido exitosa. Acá termina el video, espero que les sirva y muchas gracias. Que tengan un buen día.